Bienvenidos nuevamente a otro programa, el abogado Valverde nos acompaña. El día de hoy tendrás la oportunidad de ganar boletos para Julián Álvarez. Los deportes con Johnny Mangu. ¿Comenzamos? ¡Dele! ¡Ya! Cox Creative Services presenta A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila A las 11 por el 11 Bueno, bienvenidos a otro programa de las 11 por el 11 Estamos en un sabadito ya casi a la mitad de septiembre Hoy nos acompaña Mangu Power Señores, un placer estar con ustedes el día de hoy Gracias a Ricardo, gracias a William Gracias a Patricia que sigue en vacaciones ¿Qué vacaciones más largas tiene Patricia? No, dos semanas, normal hermano Eso es normal Lo que pasa es que nosotros con Mangu nos asustamos ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? O sea, bien fuertecito ¿Cómo me veo? Tuve que darme un look especial Atención, si la cámara por favor pudiera enfocar esta, you know Un open down Ey, por favor las tres cámaras porque en una no cabe Ey Primo, siéntese Tuve que darme un look especial No estoy acostumbrado a trabajar en televisión Yo te he visto así cuando vas a la iglesia, ¿verdad? Que esa es la ropa de la iglesia Es la única que tengo, por cierto Pero me siento muy honrado Es algo totalmente diferente estar en televisión a estar en radio Aquí la gente tiene que bañarse Maquillarse Maquillarse Ahí está Ahí queríamos llegar Ahí queríamos llegar ¿Qué pasó? Maquillarse El hombre no se maquilla, hermano Yo no me maquillo A mí solo me tiran algo así para el brillo Supuestamente que esto es HD Que esto es High Definition Te ven todito Hermano, entonces el nudo de la corbata Vamos a ver qué es importante El nudo de la corbata Me he tardado hora y media el día de hoy Utilizando, gracias a YouTube ¿Verdad? ¿Y qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? Bueno, te quedó bien ¿Viste? Sí, te estás como ahorcando Pero la gente comprende Es importante La presentación es muy importante en televisión Mira, otra cosa Dijiste al principio para los boletos de Julián Álvarez Que viene para DC Por cierto, hay que mencionar Julián Álvarez ahora mismo tiene más o menos unas 3 o 4 ocasiones Entre los top 10 El hombre le está yendo muy bien No, bueno, y para ganarse Lo único que tiene que hacer es poner like Porque el día de hoy vamos a sacar los ganadores Al terminar el programa Salen los ganadores para ir a ver a Julián Álvarez este 25 Que es el próximo viernes Entonces tienen que darle like A los que no le han dado, denle like y compartir Porque hoy sacamos a los ganadores cuando termine el show Mira, estábamos hablando, estábamos hablando antes del show Que hay muchos accidentes Ha habido muchos accidentes de involucrados Tenemos en estos momentos Les voy a mostrar El accidente que pasó Para cuando la gente sí no tiene, no tiene suerte Exacto Ahí está, ahí está este automóvil Que les vamos a mostrar en estos momentos Este, tuvo un accidente Y el tipo no se murió del accidente O sea que el carro quedó así como quedó Ahí está, mira, mira, ahí está El carro quedó así como quedó Y el tipo todavía no No se murió No falleció, no Murió porque se salió Se salió del auto Y pasó una ambulancia y lo atropelló Sino que se murió O sea, la misma ambulancia que venía a darle auxilio Me imagino Sí, lo atropelló Bueno, o sea Antes que nos atropelle el tiempo Mi hermano, vámonos para los comerciales Vámonos para los comerciales Y regresamos Con Deportes Hola, soy el abogado Hugo Valverde Del bufet jurídico Valverde y Rao En Valverde y Rao Brindamos servicios legales En inmigración Accidentes Casos criminales Como DUI Tienes de tráfico Y negocio No importa su estatus migratorio Usted tiene derechos en este país Y contamos con un equipo de abogados Profesionales Con más de 10 años de experiencia Serviendo en la comunidad hispana Te doy la bienvenida Al bufet Valverde y Rao La Tapatía Tu tienda latina Ofrece a toda su clientela Una gama de servicios Envíos de dinero Pagos de biles Recargas de tarjetas telefónicas Traducciones Y mucho más Contamos con una variedad De productos latinos Y precios Que te van a sorprender Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard Interior 102 O llámanos 757-499-3713 La Tapatía Tu tienda latina Oportunidad de trabajo Con DT Red Steel Company Inc. Te gustaría trabajar En instalación de puentes Buscamos Soldadores de láminas Marilleros con experiencia Aprendices de armarilleros Y mucho más Con permiso legal Para trabajar en los Estados Unidos Se ofrece gastos de viaje Hoteles Y un pago profesional Eres tú No pierdas esta oportunidad Comunícate al 757-944-3866 DT Red Steel Company Inc. Una empresa Con igualdad de oportunidades De empleado y empleador De acción afirmativa Nathan's Lane Heaven Pound Shop Vendemos joyas Y compramos oro Siendo los únicos En Tidewater Que prestamos Hasta por 4 meses Elegidos como La mejor casa de empeño En 23 años Si usted necesita Un préstamo O quiere aprovechar Grandes ofertas Recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop En la esquina de Holland Road En Heaven Parkway Hablamos en español Nathan's Lane Heaven Pound Shop 1, 2, 3, 4 Somos Grillos Photography Buenas fotos Bellos recuerdos Viajando desde Virginia A New York Elija Sprinter Bus La nueva alternativa Con una variedad De horarios e ubicaciones Sprinter Bus Tiene salidas diarias Desde Hampton Rose A diferentes destinos Es un negocio familiar Nuestra estación Siempre está limpia Y con los buses Más modernos Con internet gratis Conexión para aparatos Electrónicos Y agua fresca Haga su reservación Online Y asegure su asiento Visite nuestra página web SprinterBus.net O llámenos Al 757-932-7670 Las leyes de inmigración Tráfico y criminal Pueden ser muy complicadas No enfrente la ley solo Somos los abogados De Gardner y Mendoza Y conocemos la ley Desde el año 2000 Hemos servido a la comunidad hispana En casos de inmigración Con permisos de trabajo Y residencias permanentes También ayudamos En casos de tráfico Y cargos criminales Como manejando sin licencia Y DUI Llámenos A Gardner y Mendoza Hablamos el mismo idioma Y podemos ayudarlos Bueno regresamos de los comerciales Y continuamos con Mangú Nuestro invitado el día de hoy Porque es para tienda de vacaciones Mangú Pero antes te habíamos visto aquí Porque tú sales a la calle Es correcto Iniciamos un segmento nuevo Que se llama A las 11 por el 11 En la calle En la calle Y el día de hoy Si tú lo dices así no sirve En la calle Si tú lo dices así no queda como va Ah ok El día de hoy te he traído algo nuevo Oh trajiste otro Te traje algo nuevo Ok Y yo es más Ni siquiera no necesita presentación Vamos con ¿Estás ready? Dale vamos Pero en la calle En la calle No En la calle Mira me maquino con ese lugar A las 11 por el 11 En la calle Bien amigos de las 11 por el 11 ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Te saluda tu panita frío Col Colmangú Y otro episodio de A las 11 por el 11 En la calle El día de hoy Nos hemos dirigido Hacia una plaza Muy popular Aquí en Norfolk El equipo de producción Grillo Y yo Buscando personas Para entrevistar Y una encuesta Un tanto rara ¿Será que exista Vida humana En Beijing? Tú te mantienes activo Con las redes sociales Con las noticias internacionales Con las cosas que están pasando Claro Me gusta la farándula Soy fanático de la música Y de los deportes Y las noticias Ahora Se filtró una información Que dice que existe vida en Beijing Ahora ¿Tú piensas que esto puede ser posible? Para mí Que eso es falso De verdad Si fuera cierto ¿Viajarías tú hacia allá Para comprobar que si hay personas? Bueno si Bueno discoteca y mujeres Claro que viajo Antonio Usted es un monstruo Yo si yo creo que es increíble ¿Usted cree que sea Personas así como nosotros Que tengan carros Y Instagram Y Facebook Yo no sé si tienen carros Y Instagram Yo puedo creer que Si pueden estar a pie O pueden vivir Como vivían los indios Mucho tiempo Y cocinar como los tiempos Que cocinaran los indios En el monte Y vivían en su casa Exacto Le saludo allá a la cámara El tipo está fuerte Ponchado No yo por lo menos Personalmente no creo Que eso sea cierto Que son solo rumores Tiene que haber pruebas Por eso no está probado No quieren alarma la gente Por eso es que no ha ido Más allá El comentario Gracias Marín Y en este momento Tenemos a una figura artística Yandel ¿Dónde dejaste a Wissi? Lo dejé allá Por de serio señores ¿Qué tú opinas de eso? Bueno este No sé Si hay otra vida humana Yo me iría para allá Porque esto aquí está ¿Piensas que serían diferentes Físicamente a lo mejor? Yo creo que sí Ese es otro planeta Ese es otro planeta Ese es otro planeta Ese es otro planeta ¿Tú te mantienes al día Con esto de las redes sociales Y las noticias internacionales? ¿Te mantienes al día? Sí Entonces me imagino Que te habrás enterado De que se filtró Una noticia de la NASA Que supuestamente En Beijing Existe vida humana ¿Tú crees que sea cierto O es falso? ¿Te atreverías a viajar Hasta allá Para comprobar esta información? Yo te regalo el boleto Vas Fíjate aquí No olvides seguirme En mi cuenta de Instagram Que está aquí No Aquí Dígale que sí A las 11 por el 11 En la calle A las 11 por el 11 En la calle Papá Álvaro Lo mío Personal A las 11 por el 11 En la calle Es bueno Una pregunta Te tengo para ti Marco Power ¿Tú no tienes miedo Que te den una pescosada O algo así? Es la primera vez Que veo la nota No tengo miedo No, es la primera vez Que la veo Grabamos Y gracias al equipo De producción A Grillo Y toda esa gente Pero yo quiero Yo tengo un equipo De seguridad Por eso Ok Me imagino Porque para estar Haciendo ese vacilón Gracias a Will Mira, vamos a hablar de los deportes ¿Te parece? Claro, claro El choque Con Johnny El hombre de los deportes La pelota caliente Y todas las pelotas Se la pateamos a Johnny Bueno, muchas gracias Ricardo Muchas gracias Mangú Por estar aquí Con nosotros nuevamente Johnny ¿Hay vida en Beijing Si o no? Ah, bueno Déjame pensar Beijing No creo No creo No creo Pero la nota está buena La nota está muy buena Y hombre Mangú Este Me hace pensar Usted La gente dominicana Son gente de deporte La pelota caliente ¿Cómo estás tú ahí con deportes? Cuéntame No, no, exacto Yo Todo lo que tenga que ver Con deportes Soccer y esas cosas Y la gente que le dan La patada Y la cosa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el deporte Que le pega uno con el pie? ¿Cómo se llama? Ese es el balompié Bueno, pues Ok Se le nota que los dominicanos Saben mucho de fútbol Pero está muy bien Además me pareció extraño La pregunta de Ricardo Que necesitaban tres cámaras Y yo puedo ver Tienes un cuerpo atlético así Que caja perfecto Una de estas No sé el hombre De qué estaba hablando Se nota que practicas Muchos deportes Déjala envidia Ricardo Déjala envidia Muy bien Empecemos así rapidito La Liga España Los mejores El mejor encuentro Va a ser el Barcelona Contra el Levante A las 12 y 30 de la tarde No se lo pierdan La Liga Premier Va a tener El encuentro Entre el Southampton Y el Manchester United A las 11 de la mañana En este momento Están jugando Y pues bueno Ya saben que Hoy sábado 19 De vez en cuando Les traigo unos videitos Y pues pidíamos La producción Que nos alisten El primer video Para que lo admiren Esto sucede En el fútbol japonés Y miren Primera mague Segundo mague Tercer, cuarto, quinto Y el último Y tremendo golazo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Mira la repetición Dos, tres, cuatro, cinco De las jugadas Más bellas Que pueden haber En los deportes Hablemos de la Major League Soccer El DC United Va a jugar Contra el Columbus Crew A las 7 de la noche Y me despido Con ustedes Yo en Albolea Con el siguiente videito A los amigos Les gustan estos videos Ruedale Muchas gracias Hasta luego Ya se acabó Esos videos así hermanos Más seguidos Vamos Vámonos con comerciales Ya mismo regresamos Con más A las 11 por el 11 Así es Vámonos con comerciales La Tapatía Tu tienda latina Ofrece a toda su clientela Una gama de servicios Envíos de dinero Pagos de viles Recargas de tarjetas telefónicas Traducciones Y mucho más Contamos con una variedad De productos latinos Y precios Que te van a sorprender Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard Interior 102 O llámanos 757-499-3713 La Tapatía Tu tienda latina Oportunidad de trabajo Con D.T. Red Steel Company Inc Te gustaría trabajar En instalación de puentes Buscamos Soldadores de láminas Marilleros con experiencia Aprendices de armarillero Y mucho más Con permiso legal Para trabajar en los Estados Unidos Se ofrece gastos de viaje Hoteles Y un pago profesional Eres tú No pierdas esta oportunidad Comunícate al 757-944-3818 866 D.T. Red Steel Company Inc Una empresa Con igualdad de oportunidades De empleado y empleador De acción afirmativa Nathan Flanheaven Pound Shop Vendemos joyas Y compramos oro Siendo los únicos En Tidewater Que prestamos Hasta por 4 meses Elegidos como la mejor casa de empeño En 23 años Si usted necesita un préstamo O quiere aprovechar grandes ofertas Recuerde pasar por Nathan's Lane Heaven Pound Shop En la esquina de Holland Road En Heaven Parkway Hablamos en español Nathan's Lane Heaven Pound Shop 1, 2, 3, 4 Somos Grillos Photography Buenas fotos Bellos recuerdos Las leyes de inmigración Tráfico y criminal Pueden ser muy complicadas No enfrente la ley solo Somos los abogados de Gardner y Mendoza Y conocemos la ley Desde el año 2000 Hemos servido a la comunidad hispana En casos de inmigración Con permisos de trabajo Y residencias permanentes También ayudamos en casos de tráfico Y cargos criminales Como manejando sin licencia Y DUI Llámenos a Gardner y Mendoza Hablamos el mismo idioma Y podemos ayudarlos Viajando desde Virginia a New York Elija Sprinter Bus La nueva alternativa Con una variedad de horarios Y ubicaciones Sprinter Bus Tiene salidas diarias Desde Hampton Rose A diferentes destinos Es un negocio familiar Nuestra estación Siempre está limpia Y con los buses Más modernos Con internet gratis Conexión para aparatos electrónicos Y agua fresca Haga su reservación online Y asegure su asiento Visite nuestra página web SprinterBus.net O llámenos Al 757-932-7670 Este segmento de A las 11 por el 11 Es presentado por Valverde en Rowell Abogado de inmigración Hola Soy el abogado Hugo Valverde Del bufet jurídico Valverde y Rowell En Valverde y Rowell Brindamos servicios legales En inmigración Accidentes Casos criminales Como DUI Tienes de tráfico Y negocio No importa Su estatus migratorio Usted tiene derechos En este país Y contamos con un equipo De abogados Profesionales Con más de 10 años De experiencia Serviendo en la comunidad hispana Te doy la bienvenida Al bufet Valverde y Rowell Bueno y continuamos Con el programa Como con nuestro Invitado Especial Aquí tenemos dos invitados Mangú Y también tenemos Mangú Al abogado Hugo Valverde El día de hoy ¿Cómo se encuentra abogado? Muy bien Gracias Gracias a ustedes Un placer estar aquí Bueno mira Valverde Hoy tenemos muchas preguntas Que nos han hecho A través de la red A través del Facebook A través de las personas Una de las preguntas Mangú Tú tienes ahí Tú estuviste leyendo las preguntas Antes de comenzar Es cierto Es cierto La ley de los 10 años ¿De qué están hablando De los 10 años? Explíqueme bien ¿Qué es lo que la gente piensa? Bueno una pregunta Que es bien común Es O sea La pregunta va así Yo tengo aquí Más de 10 años Tengo hijos aquí He pagado mis impuestos ¿Puedo arreglar? Puedo obtener la residencia Me han dicho Que yo puedo aplicar Por la residencia Solo por estar aquí 10 años legal Digo haciendo sus cosas bien Sí O sea No estar legal O sea Haber entrado legal Estar ilegal Pagando sus taxes Tienes hijos Y cosas así Me he portado bien ¿Por ley? Por ley Si puedo aplicar Para la residencia La verdad es Que Lo que no Le dicen la gente Claro Yo le digo Como abogado Como me preguntan a mí Pero Una persona Para aplicar Para esa ley De los 10 años Uno tiene que Ya estar puesto En procedimiento De deportación O sea Como que te agarra Inmigración Y te mete a la cárcel Y ya Ahí adentro Es como tu última alternativa O como Claro La última alternativa Que tienes Para pelear Para quedarte aquí En el país Ahora No es tan simple Tener el tiempo aquí Los hijos Porque además de eso Hay que mostrar al juez Que el niño Un hijo Que es ciudadano Residente del país O un esposo O esposa O un padre Va a tener un sufrimiento Bien extremo Y bien inusual Entonces Eso requiere bastantes pruebas O sea Que no hay seguridad No es como que Automáticamente No es automáticamente Ahora Tal vez En unos casos Tal vez Sería bueno No poner a una persona Voluntariamente En un procedimiento De deportación Si El caso es bien claro No Tal vez el niño Tiene una condición especial No sufre De Un tipo de cáncer O algo así Algo extremo Algo extremo Algo extremo Que por lo que te puedan dar Esos casos son más claros Pero Pero claro En general Nunca le aconsejo A alguien Que voluntariamente Se entregue A migración Nadie se va a ir a meter A una cárcel de migración Porque quiere Entonces hay que Como descartar eso Utilizarlo como Último recurso Claro Entonces lo que yo le digo A la gente Mira No se debe presentar Voluntariamente A migración Lo que debe hacer Es O sea Tomar eso en cuenta No hay por si acaso Si tiene un encuentro Con migración Ya sabe Que la persona Tiene el derecho Para pelear Para la residencia A los 10 años Pero no es algo Enviado Tú has hablado De la ley De los 10 años Eso no ¿Qué pasa Con las personas Ilegales Que los agarran En DUI? Con un DUI Pierdes toda oportunidad ¿Qué tan grave es eso? El DUI Para inmigrante Ilegal en este país Bueno Se está poniendo Más serio Ahora bajo la ley En este momento Un DUI Un DUI No lo descalifica En general Para la mayoría De programas migratorias Excepto Con DACA Y posiblemente Con DAPA También Para los padres Si ese programa Al final sale De la corte Y sale a favor El presidente Pero hasta este momento Un DUI No lo descalifica Uno para Una aplicación migratoria O sea El DUI No lo descalifica Pero en Canadá Ajá Sí ¿Es en Canadá? Sí, en Canadá Aunque te haya agrado Aquí en Estados Unidos En Canadá No, no O sea Si tienes un DUI De aquí de los Estados Unidos No vas a poder entrar A Canadá Yo creo que lo importante Es que no tomes manejo Claro Es lo importante A fin de cuentas ¿Cómo podemos comunicarnos contigo Y la dirección, Hugo? Claro 757-422-8472 Es el número de la oficina Y pueden llamar Lo pueden encontrar En la página web Valverde Raúl.com También tenemos Una página en Facebook También nos pueden ubicar ahí Entonces hay Varias formas ¿No? Como uno se puede Comunicar con nosotros Bueno Abogado Valverde Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente A Mangú Power También agradeciendo Haber estado con nosotros 30 minutos El sábado Un sábado Venir A esta hora Yo sé que tienes Es mucho trabajo hermano Pero muchas gracias Recuerde Que se puede Comunicar con nosotros A través del Facebook A las 11 por el 11 En Facebook También estamos En On Demand Ahí también pueden verlo Claro también Nos chequeamos ya En las redes sociales Ya usted sabe Que estamos con ustedes A través del Facebook Y nos chequeamos también En Instagram Y a través de la radio Claro Y gracias al abogado Valverde Es un placer verlo aquí Lo vemos aquí Lo vemos en la radio Y también tengan cuidado Porque Mangú va a las calles Mangú va a andar en las calles Atrapando más No voy a decir No voy a decir Dónde va a ser el próximo segmento Pero nos vemos en la calle Va a estar buenísimo Ok Gracias y pasen Un feliz fin de semana Desde las 11 por el 11 Hola Soy el abogado Hugo Valverde Del bufet jurídico Valverde y Rao En Valverde y Rao Brindamos servicios legales En inmigración Accidentes Casos criminales Como DUI Eje de tráfico Y negocio No importa Su estatus migratorio Usted tiene derechos En este país Y contamos con un equipo De abogados Profesionales Con más de 10 años De experiencia Serviendo en la comunidad hispana Te doy la bienvenida Al bufet Valverde y Rao Oportunidad de trabajo De acción afirmativa Hablamos en español Nathan Clean Heaven Pound Shop 1, 2, 3, 4 Somos Grillo's Photography Buenas fotos Bellos recuerdos Las leyes de inmigración Tráfico y criminal Pueden ser muy complicadas No enfrente la ley solo Somos los abogados De Gardner y Mendoza Y conocemos la ley Desde el año 2000 Hemos servido a la comunidad hispana En casos de inmigración Con permisos de trabajo Y residencias permanentes También ayudamos En casos de tráfico Y cargos criminales Como manejando sin licencia Y DUI Llámenos A Gardner y Mendoza Hablamos el mismo idioma Y podemos ayudarnos Viajando desde Virginia A New York Elija Sprinter Bus La nueva alternativa Con una variedad De horarios Y ubicaciones Sprinter Bus Tiene salidas diarias Desde Hampton Rose A diferentes destinos Es un negocio familiar Nuestra estación Siempre está limpia Y con los buses Más modernos Con internet gratis Conexión para aparatos Electrónicos Y agua fresca Haga su reservación Online Y asegure su asiento Visite nuestra página web SprinterBus.net O llámenos Al 757-932-7670 La Tapatía Tu tienda latina Ofrece a toda su clientela Una gama de servicios Envíos de dinero Pagos de viles Recargas de tarjetas telefónicas Traducciones Y mucho más Contamos con una variedad De productos latinos Y precios Que te van a sorprender Visítanos 5033 Virginia Beach Boulevard Interior 102 O llámanos 757-499-3713 La Tapatía Tu tienda latina